No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no presentará denuncias contra su antecesor Enrique Peña Nieto, pues no hay una campaña de persecución en su contra, pero aclaró que tampoco lo protege. Durante la mañanera de este lunes, recordó que se hizo una consulta popular para juzgar a expresidentes por sus acciones, pero la participación no fue la adecuada y no fue vinculatoria. Una investigación sobre el origen de ese dinero. Gracias por ver el video. Gracias.